Y en el extranjero, en Venezuela, Chile, Guatemala, Houston, San Antonio, Chicago, Los Ángeles y casi toda la unión americana. Que cuando, cuando me enamoro, oh que bien me siento, estando enamorada de ti. No me cambiaría, nunca por ninguna, muy feliz ya soy con tu amor. En los teatros Iris, Lirico y después el Blanquita y el Ferrocarrilero, en el festival organizado por Tutti Martínez de los Tintops. No había amado, pequeño el corazón que no sentía, lo que siente ahora, que cuando, cuando me enamoro. En centros nocturnos como el Capri, el Dorado y el Zorro de Acapulco, con gran éxito halagando e iluminando las marquesinas y los escenarios de México. Su tercer y último disco de larga duración, grabado para la Orfeón, lo realizaron en 1963, Vayamos Juntos. Acompañadas del conjunto de Kai Pérez y la participación de Jaime Ortiz Pino como letrista, con otro primer lugar de popularidad con Vayamos Juntos, con otro gran éxito. Muy Juntos, vayamos juntos y no te arrepentirás, vayamos juntos, oh mi amor, la vida nos sonreirá, juntitos tú y yo mi amor, la gente siempre nos verá. Si supieras que hace mucho que dejé yo de quererte y pensar que algún día juré amarte hasta la muerte, pero ahora me arrepiento de haber perdido el tiempo, que sufrí para olvidar tus besos, que me tuve que ir, ir muy lejos, y ahora que me miras, me preguntas, y si te quiero, ya no te quiero, te quise mucho, cuánto te quise, yo ya que amo, contigo tiene un parecido. Gracias.